La Corneta Rodante de Charlie Pídeme si quieres que no vengo, pídeme los días de cada semana, pídeme el círculo de función que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas, pídeme la luna para ir por allá, o tal vez me quiera la rosa más bella. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti, pídeme el regalo más calentón, yo sé que también es lo que suena suerte, pero no me pidas cosas imposibles, olvídeme el de ti. Pídeme si quieres que no vengo, pídeme el regalo más calentón, yo sé que también es lo que suena suerte, que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti. Pídeme si quieres que no vengo, pídeme el regalo más calentón, yo sé que también es lo que suena suerte, que también es lo que suena suerte. Y hace cada semana, pídeme si te deseo que no me hace falta Y lo que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para irse por allá O tal vez prefiero la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me gritas Que yo no vine de ti Pídeme el regalo más claro del mundo Yo sé que también es lo que suena suelo Pero no me gritas cosas imposibles Como olvidar de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me gritas cosas imposibles Que yo no vine de ti 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 Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza si es de mi alma Pensaba en mí y pasajer y persistía Dos inviernos casé que tontería Y ahora vas con él en medio de la luna Y me da vergüenza Porque otro amor como mirada entra en tu vida Y me entrega con besos y las caricias Que debería ser mía Y me da vergüenza Porque todos tú sabes que siempre he llamado Y a mi corazón no dejas un ligado Tante rosazos Y me da vergüenza chiquita Por favor Sí señor Andaba a hacer un brazo de amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siento mi alma Pensaba en mí y pasajer y te insistía Dos inviernos casé que tontería Y ahora vas con él y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entra en tu vida Y me entrega con besos y las caricias Que debería ser mía Y me da vergüenza Porque otro amor como si nada entra en tu vida Y a mi corazón no dejas un ligado Tante rosazos Y a mi corazón no dejas un ligado Y a mi corazón no dejas un ligado Y a mi corazón no dejas un ligado Muchísimas gracias Muchas gracias. 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 Te amo para ustedes. Mucho querido. Dice más. Dice. Tú naciste para mí, yo nací para ti. Cómo es la bonde cadena, parirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor. Unidos como cadenas. También no sé qué es la bonde. Cómo es la bonde cadena, parirnos entre sí. Con qué placer te comparto. Unidos como cadenas. Unidos como cadenas. Unidos como la putting mis hermosa. Unidos como cadenas. Unidos como cadenas. Unidos como cadenas. Unidos como cadenas. ¡Qué alegría, qué hermosa! Todos maldolidos por amor, unidos como cadena. Estadón por estadón, con qué placer te comparto, este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón, corazón, con corazón. Unidos como cadena. Estadón por estadón. ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Aquí, aquí! Voy por las flautas. Antes de seguir, yo quiero agradecer, Ale, por favor, el comercial. Por favor, presenta. Ahí, ahí, que nos den la vueltecita. Aquí, las guapas, las guapas flautas de la Romero Rubio, vea. Ahí está. Vénganse para acá, toda la gente bonita. También tenemos el vicio para llevar las auténticas flautas de la Romero Rubio aquí. Pues bueno. ¡Ahí! Yo no sé modelar. ¿No? No importa, lo que ven son las flautas.